Bien, vamos a trabajar ahora con la función jerarquía. La función jerarquía devuelve el orden de un número dentro de un rango de un número. Vamos a sacar la jerarquía de estos números para ver en qué posición se encuentran con respecto a los demás. La función jerarquía tiene tres argumentos. El número, que es la celda con el número. La referencia, que es el rango con todos los números, incluido el número que estamos viendo en este momento. Importante, la referencia es de tipo absoluta. Vamos a tocar F4 porque no debe moverse cuando arrastro hacia abajo. Y el orden, que no es obligatorio en este momento, no lo vamos a insertar. Me dice que 425 tiene el orden 7. Vamos a arrastrar, vamos a chequear. El mejor es este que tiene 875. Luego, si hacemos algunos cambios, vamos a ver cómo automáticamente se van reactualizando las posiciones. Si el orden, pongo punto y coma, me dice descendente. Si le pongo 1, va a ser ascendente, exactamente al revés. El mejor, que ahora es 1, va a ser el 7 de la lista.